Bienvenidos y bienvenidas a este acto de presentación del candidato de Euskal Herria Bildu a la Alcaldía de Tafalla. Nos acompaña Laura Aznar, candidata al Endacari del Gobierno de Navarra, a la que agradecemos su presencia. Hace cuatro años me presenté como candidato a la Alcaldía de Tafalla y hoy tengo el placer de presentar a Xavi Alcuaz como candidato de Euskal Herria Bildu a nuestro Ayuntamiento. Cuando accedimos a la Alcaldía solo conocí a Xavi de vista y sin tiempo para conocernos nos enfrentamos a la primera de las grandes dificultades que hemos tenido en esta legislatura. Como recordaréis fue la terrible inundación del 8 de julio de 2019. En las actuaciones que realizamos para volver lo antes posible a la normalidad conocí la valía y el valor de Xavi Alcuaz. Además de dirigir y organizar estuvo conmigo en todas las reuniones que tuvimos con el Gobierno de Navarra. Luego llegó la pandemia. Tampoco olvidaré los días 14 y 15 de marzo, sábado y domingo, reunidos en el Ayuntamiento para poner en marcha todo el dispositivo del estado de alarma. Digo que no olvidaré estas fechas porque tanto Xavi como yo nos contagiamos esos días de la COVID-19. Y sí, también llegó su dimisión. Dimisión que se produce por el alto compromiso de Xavi con Tafalla y con Euskal Herria Bildu. Porque con la disculpa pública que hizo era más que suficiente. Fue una nueva prueba de honestidad hacia sus creencias y valores, dejando el listón muy alto. Por cierto, su dimisión no implicó el abandono de Xavi Alcuaz de su trabajo dentro del grupo municipal. Xavi ha seguido participando en las reuniones. Ha seguido trabajando, apoyando y aconsejando en todas las decisiones y proyectos que hemos llevado adelante en el Ayuntamiento de Tafalla. Xavi Alcuaz, además de disposición, tiene formación. Diplomado en Ciencias Empresariales, máster en Dirección Financiera. Domina la elaboración de un presupuesto municipal, algo básico si quieres ocupar la alcaldía. Digo domina porque ha participado activamente en la elaboración de los últimos cuatro presupuestos del Ayuntamiento. Además, tiene el plus de conocer perfectamente las necesidades y proyectos presentes y futuros que tiene Tafalla. Xavi es un candidato que va a dar estabilidad y va a proporcionar tranquilidad, algo básico y fundamental en el funcionamiento de un Ayuntamiento. Y termino expresando el orgullo que siento por Xavi. Orgullo de que haya tenido la valentía de dar un paso adelante. Orgullo de que sea nuestro candidato. Y orgullo porque sin duda va a ser el próximo alcalde de Tafalla. Gracias, Esquerricasco Xavi. Ánimo, sabes que cuentas con todo nuestro apoyo presente y futuro. Gracias, Esquerricasco Xavi. Estos últimos días son muchas las personas que se han acercado para felicitarme, darme la enhorabuena o mostrarme su apoyo. Esquerricasco Xavi. Pero también las que se han acercado para preguntarme las razones que me han llevado a presentarme. Con la que está cayendo ahora que la política no vale para nada, que está deslegitimada. Y claro, uno se pone filosófico y empieza a darle a la cabeza. Ura soe que euskalaren, gurekulturaren eta gurelurraldearen maitasuna irakachicidaten. Baita, auzolaren garantzia eta ikastolan arste buru oro, horotariko lanak eginiezere. Conforme fui cumplendo años, se afianzaron las ganas de crear nuestros propios espacios, donde cumpliden nuestros sueños. De todas estas ideas surgió el gazteche, corto pero intenso. Y años más adelante nació Gardacho. Y ahí me di cuenta del poder del colectivo, de la participación. De que se pueden hacer las cosas de forma diferente. De que con ganas, trabajo e ilusión podemos cambiar las cosas. ¡Gustiago eta gero, herriarikiko compromisua handiagotu eta pasaden legean dian, zinegoltzi bezala danea nasi nintzen. Eldu eta egun gutxi barru, izugarrizko ubolea jasan genuen. Y la riada fue un gran ejemplo de trabajo colectivo entre diferentes. Y para mi, un gran aprendizaje. Solidaridad, palabra muy mencionada en aquella época, es la misma que he conocido en los viajes a Almería para visitas de 40 minutos. Eta bimia eta boitabaica, el duzen, ubaetik a tereatzea tocatuz itzai dan. Aquel verano del 2021 me tocó salir y dar un paso a un lau del ayuntamiento. Y ahí encontré el cariño de un pueblo con mayúsculas, Esquerri Casco. Aplauz. Aplauz. rainizatza. Aplauz. Aplauz. Por eso, aunque vendrán dificultades, y estoy seguro de que vendrán, y estemos ante retos importantísimos a los que tenemos que dar una respuesta, doy este paso. Es un paso más en mi compromiso con Tafaya, pero sobre todo con vosotras y con vosotros. Y precisamente por eso lo hago con toda la ilusión y ganas de trabajar del mundo. Yo andré en Urte de Tan, Arturota Jesús, Bruyza Andúten, Talde, Cabrera, Mandúten, Lanildoa, Jarraytú, Kodugu. Artur y su equipo abrieron las ventanas que anunciaban la amanecida, y Jesús y su equipo replicaron las campanas que llamaban Abazarre. Y entre todas y todos hemos ido construyendo otra Tafaya, donde no vuelvan los laguneros ni sus noches frías. Una Tafaya más participativa, construida desde el esfuerzo compartido de la UZOLAN. Una Tafaya más justa, que arraiga la tierra fértil de nuestra memoria comunal y colectiva. Una Tafaya más Euskaldun, que arraiga ikuida aquello que sembraron nuestros haitaz y ha más. Eta men gaude, haien lanajarra hitzen. Tafaya, berdea, gorria eta morea nahi dugulako. Para que Tafaya sea el motor económico, turístico, social y cultural de la zona media y siga aportando al desarrollo igualitario de la misma, somos la mejor opción. Porque si canta Tafaya, canta Euskaldun Ría. Os dejo con la próxima lenda Cari de Nafarroa. Ahorrera Goaz, avante! Aplausos Bueno, guardi hon gustioi, hauposa benetan, hauposa benetan, mila esker, gonbida penaren gatik, nere txazda, placer aundia aundia, egun berezionetan zuekin egotea, eta, bueno, une hau, hain berezia, parte katzea, nola es. Bueno, encantada, de verdad, un placer, sí es verdad. Es verdad que en 2011, aquí en Tafaya, se inició un cambio de rumbo. Se inició un cambio de rumbo muy importante que dejó de lado a la derecha, a sus políticas. Quiero aprovechar esta ocasión también para agradecer a Arturo y a todas aquellas personas que en ese momento afrontaron este reto, este reto tan importante. Y pensar que tres legislaturas después, la mayoría social de Tafaya sigue respaldando un ayuntamiento esquertiarra, euscalchale, feminista, un ayuntamiento completamente diferente. Desde luego, un ayuntamiento que ha demostrado que pone a las personas en el centro, también a las más vulnerables, y también que pone en el centro las necesidades de la juventud. Una juventud que estamos viendo, que no se resigna, que no quiere aceptar ese escenario gris que le pintan de desesperanza, que quiere seguir trabajando, que quiere dar un paso. Y también, en Tafaya, que están dispuestas a dar un paso hacia adelante. Que han demostrado que tienen un compromiso, que son responsables. Eta ni, eskertu nahi dizuet. Eskertu nahi dizuet, compromisoaren gatik, hausardiaren gatik, eta askotan errepikatzen dudan moduan, ez izan, zalantzarik, elkarrekin lan egingo dugula, etorkizun duina sortzeko. Eta egingo dugu guztion artean. Ori egingo dugu. Bueno, de Tafaya se pueden decir muchas cosas, pero yo ahora mismo lo resumiría en una palabra. Una palabra la más importante. Es ausolana. Toda la solidaridad, todo el trabajo en equipo que se hace en Tafaya. Hoy hemos estado con los jubilados y las jubiladas, hemos estado en Berbesia, hemos estado con Errigora, siempre desde el trabajo colectivo, siempre apoyando, bueno, además eso, con un ayuntamiento que ha demostrado que siempre está apoyando todo este tipo de proyectos. Eta nik uste dut, Euskal Herria Bilduren gobernatzeko moduaren oso eredu ona dela Tafaya arena. Oso eredu ona. Y como decía antes nuestro señor alcalde, alcate yauna, pues han pasado muchas cosas en Tafaya en los últimos años, cosas bastante complicadas. Hemos tenido inundaciones, hemos tenido incendios, hemos tenido una pandemia. Yo puedo imaginarme lo complicado de verdad que ha sido gobernar un ayuntamiento en estas condiciones. Pero creo que el ayuntamiento ha estado a la altura, creo que todo Tafaya ha estado siempre a la altura y por supuesto quiero agradecer especialmente a Uriakati yauna, Jesús y a todo el talde de gobierno por todo el trabajo que han venido desarrollando estos últimos años. Estoy segura de que Xavi va a coger el testigo y lo va a hacer exactamente igual de bien o incluso mejor. Como bien decía él, siempre se dice, ¿no? Si canta Tafaya, canta Euskal Herria. Yo así lo pienso de verdad y estoy convencida de que toda esta ilusión, toda esta fuerza, todas estas ganas que está demostrando hoy Euskal Herria Bildu aquí en Tafaya se van a contagiar a todo Nafarroa y a todo Euskal Herria. De verdad, un placer. ¡Avante Xavi! ¡Avante Euskal Herria Bildu! ¡Gora Tafaya! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!